hola chicos cómo están cómo andan feliz domingo bueno a lo mejor este vídeo lo voy a subir hasta el lunes pero bueno no importa los quería saludar el día de hoy me estoy aquí componiendo el cabello ya que vamos a la casa de mi suegra mañana es un día feriado para rick rick no trabaja mañana así que nos vamos a ir hoy para donde mi suegra y regresamos hasta mañana en la tarde y me estoy pues medio arreglando no me voy a maquillar nada pero me quiero componer el cabello porque como que se me mojó de acá parece que en la noche cuando duermo sudo y entonces el sudor pues ustedes saben que al cabello planchado si le cae humedad o agua o sudor pues se pone como frizado estaba ahorita estaba viendo televisión con mi hijo el niño está sentado en la televisión estamos y revisando algunos mensajitos que ustedes me envían por mi instagram y pues leí un mensaje que me llama mucho la atención y que decía así él se dice en un consejo me decía también consejo fíjate que donde yo trabajo a mí mis compañías de trabajo me critican mucho porque yo me alisto porque yo me porque yo me maquillo porque yo me pongo mis extensiones de cabello porque yo siempre ando bien presentable y me critican mucho que por aquí me maquillo que para que me pongo extensiones que para que no sé cuánto hice y pues esas críticas me me afectan como algo para que esas críticas no me afecten y les voy a dar una respuesta que esta respuesta viene de una persona que yo sigo en youtube en youtube en instagram tampoco yo la sigo a ella que es a mi barrios yo ya le he platicado acerca de anny barrios a ustedes ella yo a ella yo la sigo en facebook y ella pone vídeos acerca de ella hace reiki ella ella es una persona muy espiritual entonces ella dice y no porque ella lo diga también lo he visto en otros vídeos de otras personas que estudian esto cosas de reiki así y hay dos sentimientos en nosotros los humanos hay dos sentimientos que esos dos sentimientos son el amor que es el sentimiento más poderoso que hay en todo el universo y el otro está que es él es el miedo entonces nosotros actuamos ya sea por miedo o por amor y yo sé que hay muchos otros sentimientos podrán decir ah no pero existen más sentimientos existe la envidia la ira la soberbia existe muchos otros sentimientos y pero esos sentimientos vienen encajonados pertenecen al miedo o pertenecen al amor entonces para contestar esa pregunta bien fácil a esta chica que me dijo de que las personas o mejor dicho sus compañeros pero no sus compañeros de trabajo ahora que un hombre nunca te va a decir no te maquilles a menos que sea tu esposo y tu esposo sea machista pero de lo contrario ningún hombre ningún hombre te va a criticar por verte bonita de hecho hasta le podrá resultar muy atractiva pero en las mujeres lamentablemente es un como una competencia como que no puede ser posible de que ella llegue arreglada y pero porque se arregla no se debería de arreglar no se debería de componer el cabello no se debería de poner extensiones no se debería de poner uñas ni hacerse los pies ni ponerse maquillaje me parece ridículo entonces estas personas actúan desde el miedo y ahora les voy a explicar por qué por qué actúan desde el miedo porque muchas podrán decir no yo no actúan en el miedo ella no le tiene miedo a ella pero indirectamente si nos ponemos a ver este caso un poco más profundamente están actuando desde el miedo porque una persona con miedo es una persona que va a tratar de detenerte de hacer lo que estás haciendo porque estás haciendo algo bien les pongo un ejemplo muy muy fácil un ejemplo muy fácil cuando hay una persona o una mujer a la que le va mal en la vida que siempre anda bien descuidada que trabaja todo el tiempo y pues que ha tenido mala suerte con sus parejas y siempre le han tocado parejas que la maltratan siempre le han tocado casos lamentables hombres que no valen la pena y cosas así por lo general nadie envidia o nadie trata de decirle a esta mujer qué o sea nadie trata de detenerla porque en realidad no va a ningún lugar cuando te miran que te va bien y cuando te ven que te gusta arreglar que te gusta invertir tiempo en voz y te gusta verte bien y te amas mucho tiene mucho amor propio a la gente le molesta eso a la gente le molesta porque porque es un sentimiento que viene de el miedo un miedo porque te ven como competencia lamentablemente no debería de ser así pero son muy pocas las mujeres que se sienten cómodas o se sienten confortables en un ambiente donde otras mujeres andan muy arregladitas muy bonitas bien maquillaje bonito el cabello largo con las extensiones a todo lo que da son muy pocas las mujeres que no están en esa categoría que no les gusta maquillarse y que pues no no lo ven necesario son pocas las mujeres que se sienten cómodas al lado de otra persona que si le guste verse de esa manera no son todas las mujeres que puede ser y mira qué bonita se maquilla yo quisiera maquillarme sí pues pero no puedo o simplemente no me gusta pero no tratan de ir a chingarte y a decirte ay pero porque te arregla y pero porque te pones las uñas y pero porque te pones lentes de contacto y pero porque a lo que voy es que actúan desde el sentimiento del miedo porque si no tuvieran miedo no tratarían de evitar que hagas lo que te hace feliz lo que te hace feliz si a ti te hace feliz no veo por qué a otra persona le moleste lo que estás haciendo ahora hay mujeres que no les gusta pues no lo ven necesario quizás no les gusta no les llama la atención nada de arreglarse lo cual no tiene nada de malo cada quien hace de su vida lo que quiera lo que mejor le parezca lo malo está en tratar de interferir en la felicidad de otros así una mujer le gustan dar unos tacones de 5 6 7 8 pulgadas de alto porque me va a molestar yo no los uso mis tacones más alto quizá podrán ser de de 4 pulgadas yo no soy de tacón alto porque porque ya después ya soy alta mido 55 5 pies 6 pulgadas no es que no es que no es que me considera súper súper alta pero pues si yo me agrego más tamaño pues voy a ser muy alta a mí andar con tacones súper altos o tacones de plataforma porque me hacen ver muy alta sin embargo si yo miro mujeres que andan con esas plataformas y zapatos de 5 6 7 pulgadas de alto zapatillas o tacones a mí no me molesta a mí no me estaba rascando aquí en la barbilla me quedó rojo a mí no me molesta si eso a ella las hace feliz y las hace sentir cómoda sexys y bonita porque me habría de molestar que alguien se ponga extensiones bueno no porque yo también me las pongo pero hay algo que no me pongo y son los zapatos súper altísimos yo no me gustan pero tampoco me molesta que alguien nos use y tampoco vendría yo no tengo los huevos de venir a decirle a una mujer y por qué te pones esos zapatos están muy altos a mí que me importa a mí que me importa si están muy altos y eso el otro o otra cosa otra cosa yo con mi maquillaje si ustedes se han fijado no es no uso colores como arco iris hay mujeres que los usan y no hay nada de malo en eso y no porque yo no los usan no quiere decir de que les voy a venir a decir esos colores tan horrible parece un payaso o parece un arco iris tus ojos he visto ahora que hay unos maquillajes que de hecho lo hacen muchas youtubers que hacen tutoriales de maquillaje que se ponen verde azul morado celeste verde verde como el color de esa almohada y pues se ve muy bonito sin embargo no siento que que yo que yo me lo vaya a hacer porque no es mi onda no es mi onda no es mi estilo yo soy como más como colores neutros colores nudes ese es mi estilo es como las uñas si ustedes se fijan yo no uso uñas extremadamente largas con piedras uñas negras verdes amarillas con una vez o sea unas uñas amarillas pero estaban chiquitas no soy de tener unas uñas como niurka marco por ejemplo y no hay nada de malo en eso yo no encuentro el por qué venir a decirle que o criticar que por qué se maquilla y que por qué se pone extensiones de cabello o sea no le veo yo ningún ningún motivo otro diferente que él que es como es un miedo es como la vez como competencia o que o algo así si es algo para mejorar tu cuerpo o algo para mejorar tu autoestima o algo para verte más bonita yo no le veo nada de malo que lo hagas que no malo fuera que no lo hicieras el caso que les he estado platicando cuando a una mujer la miran bien acabada triste sola que se descuidada físicamente por lo general ustedes no van a ver a nadie hablando de ella mal como decir ay mírala y tiene te van a ver con lástima o te van a ver este como el hoy es bien ay qué linda persona pero si tú no te ves así si tú te ves si vos te ves de loco todo lo contrario si siempre andas bien bonita arreglada después te cuidas mucho prepárate en tu trabajo porque pues a otras mujeres no les gusta verte bien definitivamente así es a la gente no le gusta verte bien o a la gente le gusta ver verte quizás que te vaya bien pero no mejor que ellos cuando en la vida te va un poco mejor que aquí persona pues vas a tener problemas o yo no le llamaría problemas simplemente vas a tener esa persona pues la vas a tener en el culo hablando de vos entonces pues yo no ando con esas mamadas de andar diciendo a la gente cuando se ve bonita que no se vea bonita o sea no de lo contrario soy el tipo de personas que si te ves bonita te lo aplaudo que si te ves bonita te lo digo mira qué bonita te queda esa ropa que traes ahorita ahora si la ropa no le queda bonita a la persona tampoco soy decirle ay amiga te vea horrible tampoco yo creo que cada quien tenemos espejo en la casa y a lo mejor no es que ella lo haga a propósito simplemente es que pues hay diferentes cuerpos y pues yo no me sentiría con con el autoridad para venir a decirle una persona que se ve fea tampoco pero si cada que ve a una persona es bonito decirle mira qué bonita te quedan qué bonita te quedaron las cejas por ejemplo una señora ayer se me acercó a donde estaba y se me acercó y me dijo qué bonita están tus cejas no es por uno ser hipócrita pero yo creo que no hay que decir los defectos de las personas yo creo que hay que más bien echarle flores cuando se ve bonito y pues cuando no se ve bonito callarnos no hace sentido herir los sentimientos de una persona solo porque a mí no me gustó a lo mejor a la persona se le ve bonito pero quizás no es mi gusto y no porque no sea mi gusto no quiere decir de que no está bonito simplemente no es mi gusto pero yo me callo o sea no no tengo por qué decirle a alguien en la calle qué horrible te ves chicos no jodan y yo con el cachimbo de pelo aquí en la camisa y nadie me dice nada no se vale ya se me salieron los nicaragüenses esas palabritas que les acabo de decir son nicaragüenses lo cual yo casi no las uso y les voy a decir por qué no las uso ya que he tenido algunas personas diciéndome pero si tú eres de nicaragua porque tu acento es mexicano en primer lugar mi acento no es mexicano mi acento no es mexicano porque yo tengo amigas mexicanas y mi acento no se parece al de ellas o sea usamos diferentes palabras y el acento es diferente también y el acento mexicano recuerden que en méxico hay muchos estados y el acento varía de estado a estado nunca va a ser igual el es el acento de una persona de sinaloa con el acento de una persona de veracruz o de el df o de puebla yo estaba en puebla y pues el acento de esta persona son diferentes que al acento norteño y pues la mayoría de las personas que yo conozco aquí en california o mejor dicho amistades son de la parte de él norte de méxico y entonces no tengo acento mexicano mucho menos acento norteño muchas personas dicen de que no tengo acento nicaragüense yo creo que mi acento es como bastante neutro nicaragüense uso palabras nicaragüense cuando hablo con personas nicaragüenses porque porque nos entendemos o sea los dichos que tenemos en nicaragua o sea yo los puedo yo no puedo usar porque yo sé que la otra persona me va a entender pero lo que es aquí en mi canal con ustedes tengo personas que me ven de españa méxico chile centroamérica suramérica norteamérica méxico elevan que está este está dibujando su papá su mamá chiqui y se está dibujando él también y me estaba llamando porque quería que que viera cómo le iba quedando el dibujo bueno entonces que les digo nada pues eso hay palabras que yo uso en nicaragua que si yo hablo aquí con unas personas no me van a entender por ejemplo si yo le digo le digo mira esa imagen anda buscando pegue y tienen significado diferente entonces pues entonces pues por eso no uso mucho los dichos nicaragüenses porque tienen otros diferentes significados en otros países cuando hablo con otros nicaragüenses uso más esas palabras para terminar el vídeo del día de hoy ya alevan alevan quiere que le vaya a revisar otra vez el dibujo que está haciendo no me dejo pues éste ya están pintando la parte de abajo de la casa estamos pintando las paredes porque ya en tres meses vamos a poner la casa a la venta entonces pues ya estamos empezando a hacer las reparaciones que se tienen que hacer para poner la casa a la venta los para despedirme lo que les quiero decir yo es que como algunas personas dicen el sano el sano todo es al verse bonito por fuera no tiene razón no lo es nunca lo he dicho hay si sean malas personas sean sean malas personas y para no pero por fuera véanse bien no yo siempre he dicho que tu interior se refleje con tu exterior o sea si son una persona plena feliz y eso pues yo creo que el verse bonito por fuera también es te agrega felicidad a uno mismo si no es así si no es tu caso que buenísimo lo que sí siempre les he dicho a todas mis seguidores es que desean se bonita sean felices vean se bonita la mujer que se arregla por lo general es cuando está emocionalmente bien porque cuando las personas tienen depresión pues por lo general no se bañan no se arreglan yo de la silla esto es que mi amor a mi amor le encanta dibujar y él dibuja me dibuja a mí y dibuja a sus papas y nosotros parecemos unas papas nos hace como papas y nos hace una una sonrisa y los dos ojos y desde mamá y dice papá bueno al menos no nos hace como monstruos o no nos hace con una como una cara enojada o triste nos hace siempre sonriente pues eso quiere decir de que para él nosotros nos ve nos ve felices quien soy yo bueno chicos ahora sí ya me voy a ahora sí ya me voy a despedir se les quiere muchísimo espero que hayan pasado un feliz 14 de febrero o día de san valentín y si no tienen novio o esposo o esposa recuerden de que ustedes mismos se pueden amar ustedes mismos son el indicado y el amor propio es tan poderoso chicos que no importa si otra persona no te ama siempre cuando te ames vos así que con eso me despido y nos vemos en el siguiente videíto bye bye